Soy de pensar que la madre tierra es sumamente importante, debemos de cuidarla, debemos de protegerla. Desde ahí viene el hecho de que tenemos que ahorrar energías, de que tenemos que implementar todo lo que sea necesario para contribuir a no destruirla más. Me gusta mucho estar o invertir mi tiempo dentro de senderismos, caminar, andar, conocer y creo que eso es parte también de lo que a mí me gusta hacer y lo que soy. En lo personal me gusta mucho la arquitectura tropical porque de esa manera podemos lograr que los espacios sean bastante ventilados, bastante iluminados y pues generar espacios bastante agradables y armoniosos con el medio ambiente. Soy de pensar que cada estructura o cada espacio debe hacer parte del ambiente y no distorsionar lo que tenemos sino que eso sea armonioso y que de ese modo podamos conseguir buenos espacios. Cuando hablamos de arquitectura tropical se habla de cubiertas altas, generalmente que no llegue a una sola pendiente o bien que tenga buenas entradas de luz y buena ventilación, siempre pensando en el bienestar del cliente. Todo depende del presupuesto del cliente, con base a eso se llegan a buenos diseños que podemos implementar eso. Si el cliente decide implementar lo que son paneles solares o recolección de aguas para el riego de jardines y demás, pues ese es un plus que se le da. Pero dentro de la arquitectura o en los diseños siempre es bueno implementarlo y no tiene que generar un costo muy elevado. O sea, si ya el cliente lo decide de esa manera se le da como un plus. El proceso creativo comienza desde que se hace una visita al lote, se ve la topografía del sitio, también se analiza lo que son vientos y las posibles entradas del bus que va a tener la futura construcción. En lo personal me gusta mucho escuchar al cliente, saber cuáles son las necesidades, qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su mejor ambiente y en qué espacios en el que él se siente mejor, qué hace, qué no hace. Después de eso me gusta mucho empezar a bocetear y ver posibles distribuciones de las cuales se les va a presentar al cliente para que posterior a eso él decida cuál es la correcta o cuál le gusta más, según las necesidades que anteriormente se conversaron. Posterior a eso empezamos con volumetría y analizando el sitio, si hay buenas vistas o independientemente generar espacios que generen... Bueno, que sean bastante agradables para el cliente. Después de eso ya se les presenta lo que son 3D en un renderizado y también lo que son videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!